Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un malo de hoy. Es un evento muy importante en toda la provincia de Córdoba para poder fomentar, hacer lugar y que nos encuentren las lecturas y los textos que tanto nos acompañan en nuestra vida. Y nuestra presencia seguramente alteraba esa paz mortecina que al final de su vida, de algún modo, elegía y disfrutaba. Son más de 7.000 actividades durante todo el día en toda la provincia de Córdoba. Bueno, muy contento con los alumnos ahí, están entusiasmados con las lecturias. Es muy emocionante, muy gratis.